Para fortalecer el sistema de impartición y procuración de justicia en el Estado, Sergéi Alejandro Romano González asumió el cargo como subprocurador de control, justicia alternativa y capacitación y Jaime Francisco Flores Medina como subprocurador de investigaciones y procesos penales. El Procurador General de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiz Seco, pidió a los ministerios públicos buscar la coordinación inmediata y colaboración estrecha con los nuevos subprocuradores con miras a lograr transformación integral en la Procuraduría en un organismo autónomo. Jesús Gerardo López Longoria, nuevo director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Por otra parte, Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, dio posesión a Jesús Gerardo López Longoria como director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, a quien reiteró la indicación del gobernador Alejandro Tello Cristerna de dar resultados desde el primer día de funciones. Erick Fabián Muñoz Román, nuevo secretario de Desarrollo Territorial y atención a la pobreza urbana de Sede Sol. De igual manera, Otilio Rivera Herrera, secretario de Desarrollo Social, dio posesión a Erick Fabián Muñoz Román como subsecretario de Desarrollo Territorial y atención a la pobreza urbana y a Laura Susana González Reyes como coordinadora administrativa de la dependencia estatal. En todos los casos, al tomar la protesta de ley a los nuevos funcionarios, se les exhortó a conducirse con autoridad, honestidad y sencillez, en eficacia el ejercicio de sus funciones de manera cercana a la ciudadanía. México Explore ¡Gracias! ¡Gracias!